Punto por punto. Le doy la más cordial de las bienvenidas este jueves nueve de febrero del año dos mil diecisiete. Bienvenido a las noticias, tensión en Yauhtepec entre el jefe policíaco del mando único y el alcalde de ese municipio, Agustín Alonso, quien esta mañana acudió a tratar de liberar a dos elementos de proximidad de su policía de proximidad por abusos de el coordinador del grupo de la policía del mando único. Esto fue lo que decía esta mañana el presidente Agustín Alonso. Se detuvo a estas dos personas, a una patrulla de la que acabamos de adquirir, que es dinero de ustedes, dinero del pueblo, y es con el fin, pues, de trabajar y dar, ayudarle, coadyuvar a la Secretaría de Seguridad Pública, pero tal parece, este chamaco, este hombre, no entiende su soberbia, su ineptitud, su ineficacia, no le da más allá a ver que queremos trabajar en Yautepec. Nosotros sí somos de Yautepec. Mientras que el pueblo de Yautepec exigía el cese del jefe del mando único, el secretario de gobierno, Matías Quirós, llegó al municipio de Yautepec a entablar una negociación, una plática con el presidente Agustín Alonso, durante varios minutos, varias horas charlaron, y al final de cuentas, acordaron precisamente la destitución del jefe de la policía, así el secretario de gobierno cedía, y desde luego las negociaciones, las pláticas continuaron porque los regidores exigían también que se echara abajo el esquema del mando único en Yautepec. La Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad son las dependencias con más quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó el ombudsman Jorge Arturo Olivares Brito. Cuando a todas luces vemos que no cuentan con lo mínimo indispensable, también le preguntamos si las mujeres desaparecidas a las que se ha hecho mención, ¿dónde se encuentran? ¿Acaso no existe la intención de saber su paradero? ¿Acaso están en la fosa de Jojutla o en las cámaras frigoríficas de la institución que usted dirige? Realmente nosotros como organización nos preocupa bastante lo que está sucediendo. Realmente el hecho de enviar a un área tan importante, un área vital en la investigación criminal, sin el material mínimo indispensable para el trabajo, realmente nos preocupa porque está dejando vulnerable primeramente a sus empleados, a sus servidores, y lo más importante de todo es qué confianza, qué certeza puede haber en que los resultados que ellos emiten sean científicamente soportados. Va funcionando bien el operativo de mochila seguro en Jutepec, asegura el regidor de Morena, Humberto Velásquez. Se inició este programa en la secundaria número 22, pero bueno, pues se tiene la idea que se vayan yendo a otros planteles escolares con la finalidad de ir socializando la importancia que tiene este tema entre los jóvenes, ir generando algunos talleres de conocimiento, cómo pueden actuar en determinado momento los jóvenes ante una situación de conflicto. Eso es todo por hoy, muchas gracias.